Del 4 al 9 de octubre no te pierdas la fiesta patronal del pueblo de Tepojaco, la cual se realiza en honor a San Francisco de Asís, cuyo templo tiene más de medio siglo de haberse construido, una de las celebraciones de mayor tradición en Cuautitlán, Iscali. El 4 de octubre empieza con el despertar del pueblo a las 4 y media de la mañana, las mañanitas se dan a las 5, 5 y media de la mañana y después de las mañanitas se ofrece una misa solemne, en donde toda la población por lo general acude para hacer presente y hacerle algún presente a nuestro santo. Posteriormente hay misas en el transcurso del día y una de las más importantes es el de la cabalgata y es el de la bendición de las semillas y las mascotas, precisamente por eso esa misa abre con la cabalgata que recorre todo el pueblo. A lo largo de estos 6 días podrás disfrutar de eventos como una cabalgata, el tradicional palo encebado, quema de castillos, juegos mecánicos, una gran variedad de comida de la región, así como la presentación de grupos como la banda Hermanos Galván, Cristal Show y Grupo Fiestas de México, entre otras sorpresas más. La verdad es que nosotros los recibimos con los brazos abiertos, Tepojaco es uno de los 13 pueblos más importantes del municipio de Cotlanizcali, aquí es en donde se realiza la fiesta más grande del municipio, nosotros estamos encantados de recibir a la gente, que vengan y conozcan, porque son tradiciones que con el tiempo se han ido perdiendo, muchas poblaciones, colonias, debido al crecimiento urbano, pues están perdiendo esto, la tradición de la devoción al santo patrono, entonces vengan, conózcanos realmente desde que tienen presencia aquí en el pueblo, son fiestas muy seguras. El nombre de Tepojaco proviene de la palabra Tepozcaco, que significa en la piedra porosa o esponjada. Este poblado fue ocupado por franciscanos, quienes establecieron a San Francisco de Asís como patrono de esta comunidad. Tepojado.